acción hola buenas aquí les traigo un nuevo unboxing de un bait me acaba de llegar una edición especial de la de la bbv b no doble ok doble bbba edición especial lord aquí les con quick y paradox la podemos sumar el combo super creo que es de balance lord dio los dos con paradox y way tengo esas piezas así que podría ser un un testeo también de ese bait pero vamos a proceder a abrirlo ya ya tenemos uy que está bonito y acá tenemos las piezas vamos a empezar con paradox está super bonito y es como el auto está subiendo ahí ya es como el mejor disco para no de hecho es el mejor disco para el layer naked uy como va esta cosa ahí si hoy está super bueno lord aquiles uno de los mejores layer con el mejor bueno de los mejores chip si no el mejor mejor a mi gusto mira quick dash por suerte super fuerte la punta de de rubber super rápida y ideal para ataque para el competitivo vamos a poner los stickers y me acabo de dar cuenta es que el chip tiene esas esas partecitas transparentes y al tener acá el dorado o sea con cualquier color que tenga la base por debajo se le ve el dorado iba a ser juego pero queda super bonito el azul con dorado uff el rubber azul metal dorado no esta pero uff ah y el cambio de giro esta pero uff queda que ver como se con stickers bueno y acá tenemos ya las piezas con sus respectivos stickers ya tenemos chip de aquiles esta pero uff esta preciosa la base del lord azul con dorada esta pero cc rubia esta también el disco paradox esta bien raro el paradox pero sirve bastante y el driver quick este color me encanta ya y como a mi me gusta hacer no primero vamos a testear el vamos a ver unos testeos ver como ya está se va muy mal vamos a cerrar el manual click quick oye está pero no esperate esperate Uy está pero Está súper apretado Y vamos a ver sus testeos Y acá estamos Lo vamos a testear contra los 4 combos Del Contra estos 4 combos Un combo Sparking Rage Longinus con Jolt Dash Full ataque izquierdo Brave Dragon Evolution Dash 1A Full ataque derecho Uno de mis últimos combos Este es el Tempest Valkyrie con Destroy Dash Y 2A Bien Aguantador de Jabra Y el Imperial Aquiles Con Ignition Consiste muy bien Y vamos a empezar Lord Aquiles versus Imperial Aquiles O I I I y e y 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 ahora vamos contra rage longinous y ¡Suscríbete! 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 El último combo que es Tempest Biking El último combo que es Tempest Biking El último combo que es Tempest Biking En mi opinión Vamos a hacer una prueba de lanzamiento Vamos a intentar hacer un patrón de flores Contraron la graxia va a ser un poco difícil Vamos a ver Si lo inclinamos un poco más la graxia va a hacer contacto con el estallo Y va a perder un montón de estrellas Pero tirándolo erguido Paradito Y acertando un golpe Va a empezar a hacer el patrón de flores Va a interrumpir la trayectoria lineal que tiene Y va a empezar a dar varios golpes Si se tira paradito Va a ganar Va a dar unos golpes Pero Muy bueno como nos acaban de ver Y si Pero Yo le cambié el disco El paradiso Solamente ese Y bueno como a mi me encanta hacer combos Vamos a ver si es que Ya Vamos a probar unos combos Osea no probar sino que vamos a hacer unos combos Me encanta el contraste Me encanta el contraste Asi que Habian cargado este chip del sprint Y ya 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 Vamos a hacer un combo La vamos a poner A ver dónde está Uy se me perdió Chane Ahora que lo encontré Cero cross Ahhh Ya Esto es lo que nos decía un compañero Claro El Disco Cero También hace la función de la power stopper del Lord pensaba que sale vamos a ver con doble cero pintado claro, doble cero pintado rosa un poco pero no lo suficientemente, uy se ve super bonito pero cero le hace más más fuerte la power stopper eso no lo sabe bueno, siempre es bueno aprender más cosas y esto es lo bacán de este juego de ir aprendiendo cosas, estrategias combos, funcionalidades y todas esas cosas vamos a ver el combo de Lord Springan cero ah, y donde está put de nuevo ya que lo encontré la extend plus y está Lord Springan con cero cross extend plus curiosamente este combo está en el top de los mejores combos pero yo antes tenía este mismo combo cero cross extend plus con royal king's brigand de 8 a z y funcionaba pero muy bien por eso yo siempre decía después voy a tener la base Lord y le voy a ponerle este combo y curiosamente después salió que que era como de los mejores para la base Lord y está precioso como combo para colección el paradox está pintado y hecho para la base naked así que vamos a poner chad se me quedó el chip de nuevo y aquí si lo tengo naked bajamos con paradox aunque yo bueno está paradox es de un amigo así que yo uso la paradox negra que le viene mucho mejor y así queda y vamos a poner el drive o sea el drive si el drive driver wey funciona super bien con esta base no es esta combinación de naked con paradox no es tan necesario tener un driver dash o un o un chip demasiado fuerte porque la defensa que tiene es pero enorme aunque no se le noten los dientes no sé por qué pero no no suenan los clips lo he tirado mucho contra izquierdos de muchos longuin y no lo logran frenar pero acertando varios golpes lo logran frenar pero no lo logran boostear así que tiran dándole un buen lanzamiento es muy bacán y el chip de aquí les quedo mi favorito vamos a hacer algo a ver qué tal vamos a desarmar nuestro combo el knockout diablo es uno con el último y rebut y convert y vamos a ver qué tal queda con el chip de aquí con un quick quedaría pero aunque no sé si es que expand sea la mejor opción creo que no porque ahora que lo veo llevar a imitar el ataque a knock-out o convert para un convert no no tapa esos lados tiene buen peso va a potenciar el ataque y bueno pues el seguro siempre no se olviden de los seguros y ahí queda un combo súper competitivo y bueno a no ser que le pueden cambiar o mejorar el peso el peso se le puede mejorar por un mezzu o retsu o goku lo tengo ahí pero no quiero desarmar el el jazmendro y eso espero que estén bien que les vaya bien y todas las cosas como el jazmendro y el dragón hasta la próxima y nos vemos vamos a ver